Con ustedes, Pedro Galván, Director General de Software Group. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Están listos para empezar? ¡Sí! ¡Perfecto! Estaba yo preocupado que no me fueran a contestar. ¿Están listos para empezar todo ese día? ¡Qué bueno que sí están listos! Me da mucho gusto, muchísimo gusto darles la bienvenida a SG Conferencia y Expo y PMTour México 2008. En Software Group siempre hemos impulsado la diversidad y la inclusión. Prueba de ello es que este año estamos realizando la tercera edición de SG Conferencia y Expo en conjunto con el primer Congreso Nacional de Dirección de Proyectos, PMTour México 2008. Como consecuencia de esta conjunción, tenemos una audiencia bastante diversa. Tenemos más de 400 personas asistiendo a conferencias, más todos los expositores. Estas 400 personas representan a más de 20 estados de la República, 7 países de América. Entonces les pido, por favor, les imploro que aprovechen la oportunidad del networking durante estos días. Fin de cuentas, somos bastante diversos, pero creo que todos los que estamos aquí tenemos una característica en común, que es queremos aprender, queremos compartir conocimiento y queremos mejorar. Si no, no estarían aquí. No se hubieran levantado ahorita para estar aquí. Por último, ustedes saben que este evento es apoyado por Secretaría de Economía a través de fondos ProSoft. Quiero, me da mucho gusto darle la bienvenida a Víctor Hugo Estrada para que nos dé un mensaje. Él es director de Economía Digital en Secretaría de Economía. Un aplauso para Víctor. Bien, pues aprovechando mis dos segundos como patrocinador del evento, simplemente quiero decirles que de parte de la Secretaría de Economía estamos muy contentos de que existan este tipo de eventos que fortalecen a la industria, que unen y coordinan tanto a la academia como a los profesionistas y que, como es un evento que patrocinamos en parte, es un evento que nos ayuda también a nosotros como gobierno a desarrollar las iniciativas que tenemos como Secretaría de Economía. De hecho, van a tener la oportunidad hoy, a ratito, a la una de la tarde, de estar en una conferencia donde vamos a desarrollar un poco más el tema del proyecto que estamos ahorita lanzando como Secretaría de Economía, que se llama Mexico First, que es una estrategia con el objetivo único de masificar la capacitación en el país para la industria de TV. Y bueno, pues simplemente felicitar a Software Guru, felicitar al Capítulo México de PMI y desearles mucho éxito y que sea de mucho valor agregado a este evento y que les saquen provecho. Les agradezco mucho y disfruten. Gracias. Con ustedes, Gerardo Sierra, Presidenta del PMI, Capítulo México. Hola a todos, buenos días. No hay plazo que no se cumpla. El tiempo ha llegado de que en México haya un congreso que nos ayude a fortalecer la cultura de dirección de proyectos. Estoy esperando, si alguien dice, vaya por fin. Hemos estado esperando mucho tiempo. Aquí estamos ya. Es el inicio. Estamos resurgiendo. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes su participación porque son parte fundamental de este gran proyecto de congreso. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestros voluntarios, a nuestros colaboradores. Tenemos aquí la presencia de varios capítulos de América. Está Houston, está Costa Rica y por ahí dejé ya de mencionar algunos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia con el agradecimiento por parte del Capítulo México a Software Guru por todo su apoyo para este evento. Es invitando a nuestro primer conferencista. Él está estudiando el doctorado en Economía. Es máster en Administración de Proyectos. Es un consultor certificado en Entenamiento de Conducta Humana por el Leadership of America. Es director ejecutivo de P&A Consultores. Gerente de Proyecto de la Gran Comisión Latinoamérica. Profesor de universidades como la UCI en Costa Rica. El UNITEC, el Laureate de Universities y el UAH de Honduras y la Universidad Pedagógica. Es asesor de la Fundación Semuca, Corporación Española y analista de Muerzo de Valores de Wall Street. Con ustedes, Alejandro Paredes. Buenos días. Verdaderamente es un honor poder estar compartiendo con ustedes esta primera conferencia del Congreso B.M.TUR. Quiero decirles que ustedes han tomado un paso de éxito para poder estar acá. Y en la vida se toman pasos donde a veces nos acerca más al éxito, a veces nos atrasa más hacia el éxito. Y poder estar acá y compartir con varias personas. Y poder estar acá y poder expandir su conocimiento, sus áreas de experticia con otras personas. A veces nos formó otra, fortalece, encamina y pavimenta el éxito de cada uno de nuestras propias vidas. No solamente en el área profesional, sino en el área personal. Y el día de ayer estábamos compartiendo el almuerzo justamente con otras personas que estaban acá, también parte del Congreso. Y estábamos en la mesa. Estaba Marco del capítulo de Monterrey, de la comunidad de Ecuador, Enrique, Ana María también. Y había varias personas. Estaba Alvin también aquí de México, de él. Había otras personas. Pero había una persona muy interesante con nosotros. Mayla Dortmund. Y ella es una persona experta. También va a ser una de las personas que va cerrando la ponencia, conferencia aquí en el Congreso. Y ella estaba comentando que en toda su experiencia durante estos congresos, una de las cosas más importantes que ella ha visto es el networking que se hace. Ella dice, si hay algo que yo lograra poder saber y poder obtener de mayor beneficio para cada una de las personas que logra participar en estos congresos, es poder hacer relaciones con otras personas. Y yo creo que ella tiene mucha razón. Al final, cuando termina un evento como este, termina un proyecto, no quedamos tomando fotos a un plan de proyecto, no quedamos tomándole fotos a un auditorio completamente vacío, quedamos tomando fotos a personas. Queremos que esas personas queden en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, y sobre todo, que nosotros podamos tomar parte de ese evento, de ese congreso de mayor éxito. Por lo tanto, si lográramos nosotros poder entender el día de hoy, justamente con toda la información de los expositores que hoy van a estar compartiendo con nosotros y mañana, que las relaciones interpersonales son indispensables para tener éxito, hemos ganado. Hemos ganado de una forma increíble. Una institución que ha logrado apoyar increíblemente el PMI, el Program Management a nivel mundial, ha sido la NASA. En cierta ocasión, el director, controlador, Rob Tessio, dijo de que era increíble cómo personas, cómo científicos, podían comunicarse con satélites a millones de kilómetros de aquí a la Tierra, pero no podían comunicarse con otros colegas que solamente estaban los medios de distancia. ¿Por qué? Por el problema de las relaciones interpersonales. La universidad, lo mejor dicho, el Instituto Carnegie de los Estados Unidos, hubo una oportunidad de eso, una investigación, trató de identificar el 100% del éxito de una persona. Interesantemente, el 15% del éxito de una persona, de acuerdo a sus investigaciones, tenía que ver con el conocimiento adquirido. Solamente el 15%. Hemos pasado casi toda nuestra vida estudiando en el colegio de la universidad y continuamos haciéndolo para darnos cuenta al final que solamente el 15% representa eso. El otro 85% tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con la actitud que nosotros teníamos sobre la vida, en la manera cómo podemos lidiar con otras personas. La Universidad de Yale de los Estados Unidos también, un grupo de profesores hizo una investigación, comenzó a agarrar a algunas personas de los estudiantes del campus que estaban ahí y trató de ver cuál era el factor número uno de mayor influencia. Vio aspectos de apariencia, vio aspectos de personalidad, actitudes, trató de identificar sólo una cualidad, la mejor, que de una forma u otra pudiese influenciar a otras personas. Al final de su estudio, la cualidad número uno que permitió o permite a las personas de poder tener una especie increíble es una sonrisa.